Y de Corinto, en el Cauca, nos vamos para el Valle, en Buenaventura. Cuatro personas heridas dejó el colapso de un edificio de seis pisos en el sector de Bellavista, en ese puerto. Una de ellas ya fue dada de alta, otras dos adultos y una menor de edad permanecen en recuperación en la clínica Santa Sofía del Pacífico. Las autoridades investigan las causas del desplome de la edificación, a la que algunos obreros le realizaban adecuaciones, pues estaba en obra negra. Algunas versiones indican que la obra tendría permiso para tres pisos y no para seis.